Pero vamos con lo de Racing, va a quitarlo. Racing, el equipo del zapito de Gustavo Colioni, que se ha recuperado en esta última parte del campeonato, pasó una etapa bastante fea, inclusive lo colocó al zapito ahí al borde del abismo, al borde de tener que dejar de ser el técnico del plantel del club de Nueva Italia. Pero se ha recuperado, tercera victoria en forma consecutiva, le ganó a Ginesi Tiro, le ganó a Unión de Sunchales, y ayer, con mucha autoridad, ganó en condición de visitante en la plaza Manuel Anselmo Campo, en la ciudad de Villa María, a Alumni, equipo que está muy comprometido con la pérdida de la categoría. Rodrigo López en las alturas, un huesazo, ¿no? Como me gusta decir a mí, un penal de cabeza, la clavó contra la mano derecha del guardián del conjunto local, que bien se elevó solo, ¿no? No lo marcó nadie, pero de todas formas cabeceó de pique al suelo, como manda el manual, hay que cabecear siempre de pique al suelo, porque ese pique, obviamente, dificulta la reacción del arquero, la pelota pasó por debajo de la mano del guardián y se fue al fondo de la red. Lucas Gómez, para Alumni de Villa María, que pone el transitorio uno a uno, en un momento en el que pareció reaccionar el conjunto del zurdo Miguel Ángel López, que lamentablemente es una gran figura del fútbol argentino, aquel recordado López con el camiseta independiente, el hombre de Villa María, se ha hecho cargo de este fierro caliente que es Alumni, y lamentablemente no le está yendo bien, y está muy comprometido con el descenso. Aparece en el grito Rubén Molina, una de las grandes figuras en la reacción de este Racing, en la última etapa, viene jugando, haciendo un muy buen campeonato, con él, de la mano del negrito Molina, Racing también ha recuperado posiciones, y ha crecido desde lo futbolístico, pone el segundo, con el que Racing comenzaba a solidificar una victoria sumamente importante, que lo ubica cuarto en el campeonato, en la zona del campeonato argentino A, con expectativas de poder clasificar. Y Vilches, de tiro libre el zurdo, con una ayudita de la barrera, porque la pelota rozó, en un hombre de la barrera, pone el tercero y definitivo de la academia en tierras de Alumni, la Nor Racing entonces, en forma absolutamente justa y legítima, está cuarto y está siendo en este momento un muy buen campeonato.